Buenos días a todos, hoy 4 de diciembre de 2012, damos inicio a las audiencias de debate de esta causa que se caratula Menéndez, Luciano Benjamín y otros, por supuesto autores de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas y sustracción de menores. Un juicio. La causa La Perla fue el juicio por crímenes contra la humanidad más grande de Argentina. Buenos días, tomen asiento por favor. Durante casi 4 años, 581 testigos declararon ante el tribunal. Fuimos secuestrados por un... Familiares de desaparecidos y sobrevivientes del terrorismo de Estado relataron, 40 años después, los crímenes que padecieron. Fueron juzgados 45 militares, policías y civiles por cometer delitos contra 716 víctimas que pasaron por tres centros clandestinos de detención. Un juez. El Estado debe ser mejor que los individuos que lo componen. Un fiscal. Estos crímenes que trascienden al ser humano y que afectan a la humanidad toda, no quedan impunes en el Estado argentino. Una defensora. Hay otro grupo de miradas que identifican al defensor con el imputado. Una madre. Cuando yo empecé a luchar, mi hijo ya estaba muerto. Ahora lo sé. Un periodista. Para mí estos cuatro años, casi cuatro años, fueron muy especiales. Una testigo. Es muy fuerte ser testigo, ¿no? Yo que soy testigo de cualquier cosa, es un compromiso muy grande, sea de lo que sea, ¿no? Es juzgarse. La sentencia. Crónica de un día de justicia. 40 años. 40 años. ¿Vos sabés lo que son 40 años? 50 años. 40 años. 41 años. 46 años.